Domingo sangriento en Afganistán, donde se han producido dos atentados terroristas. En Kabul al menos 52 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en un ataque suicida reivindicado por el Daesh a un centro de registro de votantes. El atacante suicida detonó los explosivos en la fila en que aguardaban muchas personas para el registro de votantes de las elecciones parlamentarias del próximo mes de octubre. También cerca de un centro electoral un segundo atentado con coche bomba se ha producido al norte del país en la provincia de Baglán. Al menos seis personas, entre ellas dos niños, perdieron la vida y tres resultaron heridas por la explosión.